En un par de días se cumple un mes en el que un grupo de vecinos de la calle y afectados por los baches de la misma presentaron en el ayuntamiento y en la corporación municipal un escrito pidiendo una solución para este problema del ayuntamiento. El problema se manifiesta más grave todavía cuando un vehículo viene por esta calle y proyecta piedras hacia las paredes, por los extremos, por las ruedas. Cualquier persona que pase por aquí puede ser afectada y puede tener un perfal. Los borrillos descarnados impiden el paseo tranquilo. La gente tiene que hacer verdaderos equilibrios. Otro problema es que está buscando una solución perfecta. Los colgantes verdes que embellecen el paisaje se soportan en un edificio propiedad de la Junta de Castilla y León. Alguien, a lo mejor, tendrá que decirles que esto está en estado salvaje. Y para pasar por la acera tenemos que agacharlos incluso. Es esta. Estamos en la plaza de Guevara. Contemplamos un bache que puede llevar aquí por lo menos cuatro años. Esto se resolvía por una carretilla, medios acordecementos y un operario que dedicara un ratillo a bachear lo que la naturaleza ha intentado. Sembrante de verde los baches. Todo tiene solución y algunas soluciones son simples. Este es el aspecto pobre de la ciudad, ahora sí. Este es el aspecto pobre de la ciudad.